Márquelo, compadre Y sí, y claro que estoy llorando Pues que acaso esperaba Que hiciera una fiesta Como despedida Y aplaudir que te vas Destrozando mi vida O que al irte me vaya Corriendo a la iglesia Pedirle a Dios Que te bendiga Y no Y no podré perdonarte Y a pesar de que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Y hoy te ríes de mí Y no me duele dejarte Pero vas a volver a buscarme Bueno, vas a besar el suelo Que me digas por un beso en mis labios Tu pie rotará que la toque en mis manos Dice que voy a gozar cuando venga llorando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaras tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme es que al volverte mande A chillar Arriba las mujeres solteras Oye Tufi Como te quiero Para el libro A usted también Pero usted se me perdió Y dedíquenle ese pase A mi tío Megui Y a mi tío Tufi Mi familia L Peninsula Música 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 Y no, y no podré perdonarte Y a pesar de que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Y hoy te ríes de mí Y no me duele dejarte Pero vas a volver a buscarme Te advierto que voy a vencarme Música Te arrepentirás de haberme conocido Porque me dejaron tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Que al volver te mande Espérense ahí ¿Cómo es que, muchachos? ¿A qué? ¿Cómo es? ¿A qué? A chillar a otra parte Que viva Morales Música Oye, chamo Repítelo, mi tío Oye, concejal Música Música Y lo que te mereces Por abandonarme Por abandonarme Es que al volver te mande A chillar a otra parte Música